Boca está confirmado para enfrentar este sábado a las 20.15 de estudiantes en el Ciudad de La Plata. Ricardo Centurión y Pablo Pérez volverán al equipo titular. Ricardo Centurión se recuperó después de 21 días y Guillermo Barros Esqueloto en la previa del Superclásico lo utiliza en el once inicial. Pablo Pérez retorna después de haber cumplido su fecha de suspensión, por eso Centurión. Por Maroni y Pablo Pérez reemplazando a Barrios tiene a un once inicial con Rossi Peruzzi, Bergini Insabordalde, por izquierda Fabra, Pablo Pérez, Gago, Bentancur, Pavón, Benedetto y Centurión. El once para enfrentar a estudiantes este sábado a las 20.15 en el Ciudad de La Plata con el arbitraje de Silvio Trusco. Gracias por estar de otro lado y por ver mi canal de YouTube.